¡Suscríbete al canal! He venido a visitarlos, como todos los años, a los niños muy educados, ¿no? Por ejemplo, a noche con la cinta ruta, con su traje rojo y la incomparable barba larga. ¿Cómo conserva esa barbita así toda blanquita? Bueno, mamá no, él todas las noches hace su tratamiento especial. Cientos de niñas y niños acompañados de sus padres disfrutaron al ver a varios personajes navideños, pero el más esperado, sin duda, fue Papá Noel. ¿Cuánto mucho sabes tú de Papá Noel? ¡Sí! ¡Qué regalos! Él recibió muchas cartas con todas las peticiones que los niños desean para este 24 de diciembre. Yo no pido cosas materiales, sino cosas del mundo. Para mí. Para los niños. Pero no solo pequeños disfrutaron de este hermoso show. Los guapitos sintieron el más puro sentimiento de la Navidad. La Navidad es para los niños, pero ese sentimiento de los niños también debemos sentir nosotros los adultos. Papá Noel estará todos los días recibiendo a los niños en esta época que ya se siente la Navidad. Vamos a portarnos muy bien todos en casa. Carla Fontana, Gama Noticias. Me tienes que llevar a ver a Papá Noel. No, 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 gracias a Dios nomás.